Bienvenidos amigos, esto es ENCENETEPLAY ¿Quisieras conocer los rincones maravillosos del Ecuador? Aventura Paraíso te los muestra en la primera, segunda, tercera y cuarta temporada. Disfruta de la gastronomía de la costa, los paisajes de la sierra, la adrenalina del oriente y la majestuosidad de nuestras islas Galápagos. Vele Vele es un programa de variedades en donde sus conductores Rodrigo y Janal buscarán siempre llegar al fondo de cualquier situación, sea esto un conflicto político o el simple sabor de un helado. El contenido de ENCENETEPLAY en su mayoría es el resultado del esfuerzo de productores nacionales. La piratería y las copias no autorizadas perjudican a actores, directores, personas involucradas directa o indirectamente en esas producciones. Digamos juntos, no a la piratería. ¿Saben que en algún momento se pensó sacar las temporadas de Soteros en compromiso en DVD? Sí, pero la piratería lo hizo imposible. Cada vez que compras algo pirata, la producción nacional se ve afectada. Piénsalo. ¿Qué esperas para vivir una nueva experiencia en navegación? A tan solo 24 dólares puedes disfrutar de internet de fibra óptica en tu hogar. Es que sin CNT no has vivido todavía. Esa semana presentamos la película ecuatoriana que recuerda al emblemático hijo de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo. Dirigida por César Camignani, narra el reencuentro con otros grandes personajes de la historia, como Manuela Sáenz y Simón Rodríguez, quien fue el maestro de Simón Bolívar. Disfruten de esta maravillosa historia por CNT Play. Agradecemos que den clic en cntplay.com. Esperamos que tengan una excelente semana y nos vemos próximamente con más novedades de la única plataforma que te brinda el mejor contenido ecuatoriano. Soy Amel Rendón, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!